Una blanca palomita Se paro en mi pantanita a contarme su penar Mi delito tiene espinas Ya no las puedo aguantar Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres hermana de mi mar Ay, palomita Tristemente me contaba Cuando eres con las zambanas de una iglesia chiquitita Asustaron a la ingrata y el sonido fue a parar Si que pudiera decirle Que su amor era mi mar Paloma, paloma Justamente te pareces a mi alma Paloma, paloma Justamente eres hermana de mi mar Ay, 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 palomita Paloma, paloma Alright All right.